Hola amigos, Carlos aquí con un nuevo video Este es el video del día de hoy literal 5 de septiembre, el que se subió antes o si no se si ya no se ha subido Es pre-programado, muchos de los videos que tenemos son pre-programados Porque me da miedo que si tengo que salir del país a Nicaragua O si me pasa algo, si me enfermo, no poder tener la posibilidad de hacer videos Es por eso que hago esto Pero ahora si, 20 segundos de hablar de otra cosa ¿Qué trata este video? Es excelente, excelente la pregunta que recibí en el grupo de Dropshipping de Latinoamérica Esa es la razón por la que hice el grupo No va a poder responder así siempre a todas las preguntas para que lo tengan en cuenta Es imposible Pero bueno, cayó la casualidad o no sé Que esta es la pregunta que tenemos por acá Es esta que dice Anthony Rodríguez Mi experiencia al respecto No, no era esta Ajá, acá está Buenos días, necesito que alguien me ayude con cómo procede En el caso de una venta a un cliente fuera de mi país Quien asume ese gasto Cómo tener Cómo tener en cuenta ese gasto en futuras transacciones Perfecto Me imagino que Anthony estaba en los Estados Unidos Creo que había leído esto Yo creo que estaba en los Estados Unidos Sí, vivo en Estados Unidos Entonces él está en los Estados Unidos Entonces su pregunta es ¿Qué pasa cuando un producto alguien lo compra? Y el producto hay que mandarlo No sé A Colombia A Europa A Corea Como la que vieron en la orden que yo tenía Autostock era hacia Corea Entonces Muy sencillo Lo que tenemos que hacer Y esta es la cuenta que tengo desde cero Entonces todos los cambios que voy a ir haciendo aquí Es para que esta cuenta quede bien funcional Entonces bueno Vamos a ir a Account Settings Lo que vamos a hacer es Enable GSP Esto es Habilitar Global Shipping Program Lo que esto va a hacer es Permitirnos Sin ninguna recalculación de tarifa Sin ningún esfuerzo extra de nuestra parte Porque yo entiendo la pregunta de Anthony Y la pregunta es ¿Cómo tener en cuenta ese gasto en futuras transacciones? No hay ningún gasto con esto que les voy a explicar Es así de simple Es increíble Y es Tú vas a mandar el producto a una dirección específica Que está en Kentucky Estados Unidos Y de ahí Todos los productos se mueven a China A Corea A Colombia A cualquier parte del mundo Con solamente un clic Eso es todo Entonces a veces lo difícil Es saber la información No hacer la acción En este caso Entonces es así de sencillo Entonces vamos a ir a Site Preferences Vamos a darle clic Vamos a Show the Exact quantity Ya se lo había explicado en otros videos Entonces lo que vamos a ir es A Shipping Preferences Entonces vamos a Offer the Global Shipping Program Sí Entonces vamos a Blah, blah, blah Reach Million of New Buyers Start Now Si quieren leerlo Para que estén en la seguridad De lo que está pasando Ship sold items to the US shipping center The Global Shipping Program Takes care of the rest Package Ok Solamente darle sí Y lo que te mencioné Va a pasar Yes, add the Global Shipping Program To my active listings Continue Las que ya estén Los artículos que tenían antes Van a aplicar también Para Global Shipping Program Y bueno You open up your listings To millions of new buyers Wow Así de simple Entonces perfecto Ahora Segundo Vamos a ir de nuevo Aca un settings Porque falta otro detalle Que eso Si lo pueden ver En mis tablas de Excel Este yo En mis videos previos No voy a meterme ahorita A mi tabla de Excel Porque no he Puesto No he ocultado Nombre de mis productos Y entonces van a ver todo Pero básicamente Una pérdida de 20 dólares Negativa Así Ustedes ven que mis listas Cuando explico sobre el tema de Cashback Creo que se ven mis listas Y cosas así Vayan y le pegan un ojo Siempre sale verde o rojo La ganancia Era que está roja Como en 20 dólares negativo Y es porque Esto no lo sabía Entonces ustedes Están ahorrando Perder 20 dólares en el futuro Simplemente por lo que les voy a explicar De nuevo Account settings Site preferences Vamos a ir a Esto lo vamos a quitar Offer Comparance Payments and Shipments Porque el shipping El precio del shipping Uno siempre lo calcula Vamos a ver Bla 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 Es que Como quito esto Porque esto no está en el mío En mi Create combined Shit Vamos a hacerlo en segundo Bueno vamos a hacer primero lo otro Para no atrasar la agenda De este video Y es Exclude Aquí está Vamos a ir acá Exclude shipping locations From your listings Entonces hay lugares específicos Que no queremos mandar el producto Directamente En este caso A otros países Ustedes van a decir Que raro Pero no nos acaba de decir Que con la otra opción Podemos enviar a estos países Si correcto Pero no tenemos que nosotros Lidiar con los cambios de precios Porque Ah va para Oceanía Son 100 dólares más Ah para Sudamérica 50 dólares más Ah para África Uff ahí no lo puedo mandar Uff todo racista Bueno no sé Pero En fin Vamos a quitar Todo esto Lo vamos a quitar AFO FPO No sé que son Pero se quita US Protect Rates Estos son como islas Y cosas así Guam Creo que es Aquí está Guam Mariana Islands Hola Mariana Que estés viendo este video Espero que estés bien Puerto Rico Y etc Y a las cajas guay Citamos esto Listo Apply to all current listings También para que aplique Entonces esto lo que va a hacer Es que no Nosotros Literal No vamos a mandar el producto A estos lugares Si no Con la otra opción Que habilitamos Habilitamos Poder enviar a estos lugares Por ese otro medio Sin más complicaciones Para nosotros De hecho Esta es una opción Que usa Jack Pittman Mi amigo youtuber Y él lo ha usado Por muchísimo tiempo Dice que muchísimas De sus ventas Son a raíz de esto Eso sí Dicen que Y no lo digo yo En experiencia propia Por eso dicen que Este lidiar Con este tipo de productos La devolución Puede ser un poco difícil A veces Pero pasa muy poco O sea Al menos que manden Vidrios En el GSP O sea No va a pasar nada No va a haber problema O sea como que vendan Un vaso Y se va a quebrar Obviamente Porque viene en el avión Y pa 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 Lo tiran por todo lado Pero bueno Vamos a ver acá Overline my shipping exclusion For example If you should Don't ship Multiple But want to ship Perfecto Ve esto es extremadamente Lo que está diciendo For example If you usually don't ship to Malta But want to ship to Malta Via global shipping program Check this box Entonces Queremos enviar a todos estos países O lugares Usando GSP Global shipping program Ok Entonces esto es exactamente Lo que queríamos Le damos apply Y listo Ya tenemos para enviar A cualquier parte del mundo Con dos, tres, cuatro clics Y haber visto este video Hicieron su tarea Eso es todo Voy a Mañana tal vez Mañana tal vez Voy a Manhattan A visitar a una amiga Que conocí en Grand Camp Nicaragua Este Me gusta la muchacha No, no, perdón Muy bonita Muy excelente persona Excelente persona Pero bueno A raíz de esta pregunta Que tenemos aquí Pude hacer un video Muy Este Importante Para todos ustedes Pregunta resuelta Espero que sí ¿Verdad? Cualquier consulta adicional Con mucho gusto Siempre a la orden Por favor denle like Comentan y suscríbanse Si encontraron este contenido útil Me ayudan mucho a mí Y a todos los que están interesados En realmente aprender Sobre este tema De e-commerce En el tema de dropshipping eBay Ahorita se viene un videito De Este Otro tema Del e-commerce Más en general General Perdón Y bueno Como siempre Ayudando a quien se quiera ayudar Pura vida amigos Gracias